Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar like en este vídeo si amas a tu mamá Si no lo haces es que no la amas y tendrás mala suerte durante el resto de tu vida Así que dale like ¿Quieres tener el paseo de batalla completamente gratis? Suscríbete a este canal y comenta que ya te has suscrito y te lo estaremos regalando Como ya sabéis en cada vídeo regalamos un emote de la tienda completamente gratuito A la gente que esté más activa Así que suscríbete al canal y deja tu pedazo de like Y comenta tu idea en los comentarios para que te regalemos cualquier cosa de la tienda ¿Te gusta Fortnite y quieres conseguir un montón de skins exclusivas Y muchos pavos para tu cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir al primer link de la descripción Irme a seguir a mi canal de tweets Una vez me sigas vas a recibir un montón de recompensas Así que mira seguirme lo tienes en el primer link de la descripción Youtube tiene una opción la cual es unirte como miembro Y en este canal tenemos un montón de ventajas para las personas que decidan haceros Lo único que tienes que hacer es entrar al canal y darle a unirse a este canal Y depende el nivel de miembro que te hagas Vas a estar ganando una oferta de pavos completamente gratuita Ya sea de 5.000 pavos, 13.500 O puede llegar a ser mucho más grande Así que chicos ya sabéis haceros miembro y disfrutar de todas las ventajas Vale chicos pues hoy os traigo un nuevo pedazo de vídeo Y en este vídeo os voy a enseñar una cosa que os va a dejar flipando a todo el mundo Ya que Fortnite está regalando un montón de pavos a todo el mundo que está haciendo esto Así que dicho esto antes de empezar con este truco Si tú quieres conseguir todos los pavos completamente gratuitos Que voy a enseñar a cómo conseguirlo y cómo hacerlo en este pedazo de vídeo Quiero que ahora mismo dejes un pedazo de like Te suscribas al canal dándole al botoncito rojo Y obviamente que actives la campanita para estar pendientes a todos Y a cada uno de los vídeos que vayamos subiendo en este canal Ya que es una locura el apoyo que le estáis dando a los vídeos del Fortnite Que os lo agradezco un montón Así que dicho esto gente vamos a empezar con este pedazo de truco Van a ser tres pasos muy pero que muy sencillos Muy pero que muy rápidos Y vais a ver la locura de recompensa que vamos a llegar a conseguir Así que lo que primero tenemos que hacer chicos va a ser muy pero que muy rápido Sería dirigirnos al apartado de pavos Como ya sabéis tenemos aquí jugar, pase de batalla, misiones Le daremos al apartado de pavos Donde tenemos las cuatro ofertas de mil, dos mil ochocientos, cinco mil Y trece mil quinientos pavitos Vale pues en este caso os voy a enseñar a cómo conseguir Más de trece mil quinientos pavos completamente gratis Así que una vez visto esto vale Vista las cuatro ofertas Vamos a tenerle que dar a lo que vendría siendo a la oferta de trece mil quinientos pavos Depende en la plataforma que estemos Le daremos o un clic al ratón y al escape O una X y un círculo Así como lo que estáis viendo es darle clic a la oferta de trece mil quinientos pavos Y tirar para atrás automáticamente vale Esto lo que va a hacer es dejar un registro en nuestra cuenta del foray De que lo último que hemos seleccionado sería la oferta de trece mil quinientos pavos Lo he dicho entre diez o quince veces Si quieres hacerlo menos menos hacerlo Pero yo lo hago para que funcione al cien por cien Una vez hecho lo que vendría siendo colocada la oferta de trece mil quinientos pavos Entre diez o quince veces Le vamos a tener que dar chicos A la tienda de objetos vale Vamos a tener que darle aquí un clic a la tienda de objetos Y si habéis estado pendientes a Twitter y a las redes sociales de Fortnite Ya sabéis que está enseñando un código Que si tú lo colocas es para apoyar a Fortnite Y ellos lo que van a hacer es darte una recompensa a cambio También es muy importante que una vez hecho lo de la oferta de los pavos Si entras en la tienda de objetos se te quede por aquí tardando un poquito vale O sea a lo mejor tarda entre veinte o treinta segundos Pero si veis que no carga en ningún momento Pues le quitáis, le dais a otro apartado Y le dais a tienda de objetos hasta que cargue la tienda Porque esto es uno de los pasos también muy importantes Si os carga a la perfección pues no pasa nada Pero como veis a mi me tarda muchísimo Y esto es que lo estamos haciendo perfecto el primer paso Entonces una vez hecho esto gente Lo que vamos a tener que hacer vale Va a ser darle aquí abajo a la derecha Al cual tenemos apoya a un creador Y vamos a colocar el código que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Que sería el código premios Tanto en mayúscula como en minúscula Me da igual como lo pongáis Pero tendréis que mirar que lo hayáis escrito bien Y una vez le demos aceptar salga este tick De es que estamos haciendo esto a la perfección Así que lo he dicho Código premios en la tienda del Fortnite Muy importante Si tú no colocas este código No te va a servir para nada este vídeo vale Así que colócalo Le damos aquí Le daremos aceptar Y comprobaremos que abajo a la derecha Vale chicos Comprobaremos que abajo a la derecha Pone apoya a un creador Dos puntos Código premios Lo que he dicho es Este código lo ha puesto Fortnite nuevo Para conseguir recompensas Pero obviamente hay que estar muy atentos A los vídeos que vayamos subiendo Y a sus redes sociales Una vez hecho esto Estar muy atentos ahora gente Porque no vamos a tener que hacer Absolutamente nada más Solo vamos a tener que esperar Entre 10 o 15 minutos Vale chicos 10 o 15 minutos A que a Fortnite ya le llegue Lo que tendría siendo Nuestro nombre de usuario En mi caso El Tito Que el Tito ya está utilizando Lo que tendría siendo El código de creador De premios En la tienda del Fortnite Y lo que pasará es que Mientras os estén dando La recompensa de los pavos La tienda del Fortnite Se os va a quedar como medio bugueada Pero siempre acaba cargando Vale chicos Así que lo he dicho Código premios todo el mundo La tienda del Fortnite Hacerlo a la perfección Porque son dos pasos Muy sencillos En los que vais a poder estar Consiguiendo un montón De recompensas Como en este caso Lo de 10.500 pavos Así que dicho Gente Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Recordad compartirlo Con todos vuestros amigos Para que lo vean Y para que le den like Y apoyen este canal Y dicho esto Nos vemos dentro de los días Con otro pedazo de vídeo Chau 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 chau